Una verdadera obra de caridad ocurre en el centro de San Salvador, donde unas 450 personas son beneficiadas con alimentos gratis. Venimos aquí todos los sábados desde hace ya más de 7 años, traéndoles el desayuno a los hermanos en situación de calle. Es la obra de Dios ciertamente, no es una obra nuestra en particular. Desde antes de las 5.30 de la madrugada, cientos de personas esperan en la Plaza Libertad la llegada de los alimentos. La comunidad de la que nosotros venimos se llama Emunidad Cristo Sufriente. ¿Por qué el nombre? Porque nos venimos a encontrar con el Cristo Sufriente, vivo en los hermanos necesitados de la calle. Nosotros no tenemos una parroquia específica donde podemos decirnos que nos congregamos, ¿verdad? Porque somos hermanos de diversos lugares, de diversas parroquias, de diversos credos religiosos, ¿verdad? Entonces, no nos fijamos mucho en el tema de la religión, sino en el deseo de la gente de querer colaborar, de querer ayudar, de querer integrarse a la obra de Dios. ¿Cómo hacen para costear? Bueno, ya vio el grupo de servidores, ¿verdad? Entonces, entre todos, ponemos acos siempre. Y a veces, pues, encontramos manos amigas, personas que quieren colaborar, personas altruistas, ¿verdad? Se acercan y nos ayudan y nos regalan alimentos sin cocinar, alimentos frudos. Los dos los preparamos, los cocinamos y los traemos para acá, ¿verdad? Y a esta obra. De aquí nos vamos para el albergue de la Divina Misericuría, donde están los ancianitos. Ahí llevamos siempre el desayuno. Hoy se ha traído ropa, ¿verdad? A veces traemos otras cosas, juguetes, dulces para los niños. Dependiendo de lo que conseguimos en la semana, es lo que venimos a dejar aquí nosotros el día sábado. Con información e imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez.